El actor y productor estadounidense Nicolas Cage cuenta con una extensa carrera cinematográfica a nivel internacional. Ganador de dos premios Oscar, Globo de Oro y Sack, por su interpretación en Living Las Vegas en el año de 1995 y nominado al Oscar como mejor actor por su papel en Adaption en el 2002. Cage ha participado en infinidad de películas de las más exitosas como 60 segundos, La Roca, Asesinato en 8 milímetros o Cara a Cara, entre otras. A pesar de sus grandes labores actorales en las distintas películas donde ha participado, lo cierto es que Nicolas Cage destaca por sus variadas y curiosas excentricidades y es que según el crítico Roger Ebert, El actor tiene dos velocidades, intensa y más intensa. De hecho, es apodado como el James Stewart marciano y es considerado como la estrella estadounidense más estrafalaria de su generación. Si bien el actor llegó a lo más alto durante los 2000, trabajando con grandes directores de la talla de Spike Johnson, Ridley Scott o Martin Scorsese, Nicolas Cage también conoció el fracaso de The Wicker Man en el 2006. A partir de allí, pocos han sido las cintas donde ha podido participar y que han llegado a un buen puerto. En el año del 2017, el estadounidense rodó hasta 7 películas y ninguna de ellas logró el éxito. De hecho, su fortuna se ha ido reduciendo desde los 120 millones de dólares hasta los 25, una bajada muy importante que también es fruto de malas decisiones tomadas en su vida. En el momento en que Cage empezó a acostumbrarse a gastar grandes cantidades de dinero, su cuenta bancaria dejó de recibir tantos ingresos, por lo que rápidamente se vio totalmente quebrado, entre los caprichos a los que Nicolas nunca renunció. Se encuentran dos castillos, 15 casas, una flota de yates y algunos vehículos Rolls Royce. Además, Nicolas se compró su propia isla en las Bahamas para vacacionar e invirtió en animales exóticos para tener como mascota, como dos cobras albinas valuadas en 270 mil dólares y un pulpo gigante de 150 mil dólares. No caben dudas de que estos gastos innecesarios hicieron que Cage perdiera gran parte de su dinero. Todas las propiedades que Nicolas Cage posee en varias ciudades de los Estados Unidos sumaron varios impuestos que jamás se pagaron. Esto generó una gran deuda en la cuenta bancaria del actor, ya que tiene muchas casas a su nombre. El mayor gasto que hizo que llegara a la puerta de la banca rota fue un fósil de cabeza de dinosaurio de más de 67 millones de años de antigüedad, lo cual tuvo un valor de 246 mil dólares. No caben dudas de que estos gastos tuvieron un fuerte impacto en la economía del actor. Debido a que ya contaba con el dinero suficiente para poder postear la vida tan absurdamente cara que llevaba, ya este actor no podía decir que no trabajaría en algunas producciones, sino que literalmente aceptaba lo que le viniera. Regaló su estatus y su buena reputación por las deudas. En una entrevista con los medios estadounidenses, Cage dijo, definitivamente siento que me he adentrado en mi propio desierto y que he abandonado la pequeña ciudad de Hollywood. Es un entorno completamente diferente. Hay mucho terror en ese lugar. Cage ya no es el atractivo de taquilla que era cuando protagonizó películas de acción de Jerry Bruckheimer como La Roca de 1996 y Conher de 1997, que estaban basadas en cómics. Ha pasado los últimos 10 años más o menos apareciendo en películas de bajo presupuesto, algunas de las cuales son olvidables. Kill Chain, Alguien y algunas de las cuales son injustamente subestimadas, como fue el caso de su simpática interpretación en David Gordon. Joey De Green. Incluso, cuando estaba en la cima de su juego, Cage dice que le molestaban los límites comerciales impuestos a sus actuaciones, según los informes. Fue un juego de mucha presión cuando estaba trabajando en dos películas de Jerry Bruckheimer de manera seguida. Hubo muchos buenos momentos, pero también hubo algunos momentos incómodos. Esto debe ser declarado, dijo Cage a los medios estadounidenses mientras mirando hacia atrás en su vida, te imaginaban y te decían, ahora di la línea de ruedas de entrenamiento para patines. Haré eso, pero también me gustaría intentarlo de esta manera. Agregaría, tienes más libertad de acción para explotar y ser fluido cuando trabajas en una película independiente. En la sala hay menos presión y más oxígeno, anotó. Después de una carrera de alcanzar alturas operísticas en películas como Mandy y Prisoner of the Gobsland, en las que representaba cómo sería que le arrancaran un testículo, Cage usó Pic para recordar a los espectadores que es capaz de hacer un trabajo matizado. Cage dice que coreografía cada ritmo de su actuación para películas como El prisionero de Gobsland y usa un estilo de actuación que él llama teatro kabuki occidental, que combina vocalizaciones fuera de ritmo, expresionismo alemán y emociones indomables para producir un estilo único. Se han dedicado innumerables memes a los efectos de masticar paisaje. También le ha valido a Cage seguidores devotos, como Ethan Hawkeye, aclamándolo como el primer actor desde Marlon Brandon que realmente ha hecho algo nuevo con el arte de la actuación. Cage explicó que solo quería subir al set, entrar en una habitación y contar la historia con las experiencias de su vida, los recuerdos y las horribles pesadillas de la noche anterior. A falta de una mejor descripción, quería regresar a una forma de interpretación mucho más parecida al haiku. Eso es exactamente lo que quiero decir cuando digo eso. El haiku se compone de cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas, y las palabras y las sílabas te estimulan a contemplar los espacios silenciosos como se siente en esta película, dijo. Pick es mucho más que un estudio de personaje. La película también analiza los poderosos lazos que pueden formar los humanos y los animales. El cerdo cazador de trufas de Rob es su mejor amigo y la única fuente de amor incondicional en su vida. Según el informe, Cage tiene una relación similar con su gato Merlin. Pick se estrenará el 16 de julio, y aunque los críticos le dan la bienvenida como un regreso a la forma de Cage, no esperen que abandone sus esfuerzos más extraños. A continuación se verá Cage en el peso insoportable del talento masivo, en el que interpretará una versión ficticia de sí mismo, una estrella envejecida reclutada por la CIA. No voy a ver esta película, declaró Cage. Dijo que le habían recomendado como una buena película. La gente dice que les gusta y que la están pasando bien, y lo hizo para la audiencia, dijo a los medios estadounidenses, que ir al estreno y sentarse con todos es demasiado para él. Eso es demasiado extraño e indignante para mí, a nivel psicológico, dijo Nicolas Cage. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Nos vemos en un siguiente video, en Flow de Latino. No olvides darle like, comentar, compartirlo y suscribirte. ¡Suscríbete al canal!